Una noche más y copas de más Tú no me dejas en paz De mi mente no te vas Aunque sé que no debo, ey Pensaré en ti, bebé Pero cuando bebo Me viene tu nombre, tu cara Tu risa y tu pelo, ey Dime dónde tú estés que yo Voy a ir con un vuelo Y a John Agune me llego Una noche más y copas de más Let's go Digo baldanón Y copas de más Una noche más y copas de más Tú no me dejas en paz De mi mente no te vas Aunque sé que no debo, ey Pensaré en ti, bebé Te químoc tu mando Te químoc tu mando Te químoc tu mando A la versión Te químoc tu mando Pa' que la nota no tuve A la versión A la versión A la versión Seguimos fumando Pa' que la nota no tuve A la versión Seguimos fumando Pa' que la nota no tuve Se quivo tourbando pa' que la norma no dude Se quivo tourbando pa' que la norma no dude Y aunque me tiren el ramo me caso Perreando Dice No hay que me tiren el ramo me caso No hay que me tiren el ramo me caso Perreando Perdiando 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 Ella no quiere la corona en la cabeza, ella la quiere en el vaso Perdiando Perdiando Y dice Nunca me tiren el ramo me callo Calle Perdiando 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 2 3 No hay que salir, no quieren repetir Pero ando en otra baby ya me fui Y ahora ando por ahí Con los de siempre un flow cabrón Dando vueltas en un maquinón Grita el G5 en un clausulón Y ando por ahí Con los de siempre un flow cabrón Dando vueltas en un maquinón Grita el G5 en un clausulón Y ahora ando por ahí Y ahora ando por ahí Y ahora ando por ahí Hasta la vuelta en los 16 Desde chamatita rompiendo la ley Me tiran pero es que no hay break Nos conocimos hoy y mañana re-play Hasta la vuelta en los 16 Desde chamatita rompiendo la ley Desde me explotado pero es que no hay break Nos comimos hoy y mañana re-play Y ando por ahí Con los de siempre un flow cabrón Dando vueltas en un maquinón Grita el G5 en un clausulón Y desde que salir No quieren repetir Pero ando en otra baby Ya me fui Y ahora ando por ahí Con los de siempre un flow cabrón Dando vueltas en un maquinón Grita el G5 en un clausulón Y ando por ahí Con los de siempre un flow cabrón Dando vueltas en un maquinón Grita el G5 en un clausulón Y ahora ando por ahí Y ahora ando por ahí Y ahora ando por ahí Tu me encanta baby Y un cuerpecito que mi munten vuelve Estas allá pa' mi Tu me resaltas Tu me dejas enrolar entre tus nalgas Mami tu me encanta baby Un cuerpecito que mi munten vuelve Estas allá pa' mi Tú me resaltas No tiene amigas, tiene mentira conocida y caiga y te no le gusta la salida Tiene una manera de ver la vida, lo que a ella no le conviene, le da paz y lo esquiva Tiene su propio refrán, o sea, vienen cosas ban, todo pasa sin afán Ay, ya me tiene de fan, vive y feliz a su clan Entrega lo que le dan, buena y mala yin yang, no está sola y sin clan Tu vida es diferente a las demás Amo cuando te vienes, odio cuando te vas Hacemos el amor y nos vamos de la paz Y en un mundo de guerra, chalo, tú me das raza Y es que tú tienes una mirada que me encanta, baby Y un cuerpecito que a mi mente envuelve Esta sella pa' mí, tú me resaltas Tú me dejas enrolar entre tus nalgas, mami, tú me encantas, baby Y un cuerpecito que a mi mente envuelve Esta sella pa' mí 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 Esta sella pa' mí